Gracias por seguir en Sintonía 97.7. Mire, están llegando muchos comentarios acerca de la parte final de la entrevista que le hice a Alejandro Moreno, el gobernador de Campeche con licencia, y ahora pues virtual, presidente del Comité Nacional del Partido Revolucionario Institucional. Le pregunté sobre su mansión, y él no aceptó esa clasificación, dijo que era mi punto de vista, y finalmente no entramos, no pudimos entrar al detalle de lo que es esa residencia. Le pregunté al final cuál era el costo, él siguió con los planteamientos que a él le interesaba hacer sobre el Partido Revolucionario Institucional. Pero mire, le comento lo que está publicado en la Jornada Maya, periódico que dirige el gran periodista fotorreportero Fabricio León, y dice ahí, Alejandro Moreno Cárdenas tiene una gran mansión al estilo del expresidente Enrique Peña Nieto, con un costo de más de 46 millones de pesos. Benito Jiménez publicó estos datos en el diario Reforma. La casa tiene 1.900 metros cuadrados de construcción. Está ubicada en una zona escénica de la playa de Campeche, sobre terrenos que el exgobernador priista adquirió entre 2012 y 2015, cuando fue diputado federal por el PRI. En ese periodo, el propio Alejandro Moreno compró 13 predios que suman 7.000 metros cuadrados en Lomas del Castillo, una zona de alta plusvalía en Campeche. Según lo que constructores y expertos inmobiliarios calcularon, el costo de la casa, de la mansión de Alejandro Moreno, simplemente la edificación se llevaría unos 22.8 millones de pesos, además de lo que cuesta el terreno por sí mismo. En esa casa, en esa casa, como estoy diciendo, de 1.900 metros cuadrados de construcción, en una zona escénica de la playa de Campeche, ahí entre otros invitados destacados estuvo el expresidente Carlos Salinas de Gortari, para cenar ahí con Alejandro Moreno, alito conocido así en su natal Campeche, que bueno, pues tiene esta historia de la mansión de Alejandro Moreno. Por eso le pregunté si se compadecía o conciliaba todas las propuestas de lucha por el pueblo, de reivindicaciones populares, de la lucha por cambios sociales, pues con una residencia de superlujo, como esta de la que he hablado. Bueno, pues ahí queda esta mini charla astillada, esta mini reflexión astillada de esta tarde.